Vamos a comenzar el fin de semana con un viernes bastante agradable, unas condiciones del tiempo van a estar buenas el día de hoy. El viento se va a mantener moderado por ahí a regular durante la tarde, con nubosidad bastante variable pasando. Probablemente se pueda repetir, como los días anteriores, algún chaparrón, alguna precipitación durante la tarde, de nubosidad de esa tipo convectiva, que es bien oscura, bien negrita, que es la que tira los chaparrones generalmente en esta época del año. También se puede llegar a repetir mañana sábado, pero ya vamos a tener una jornada más ventosa, siempre del sector oeste-noroeste. Vamos a tener una temperatura máxima alrededor de 23 grados para mañana, es decir, buena temperatura, pero con viento, sobre todo durante la tarde. Este viento va a permanecer, la idea es que permanezca durante toda la noche del sábado y en la madrugada del domingo ya se va a tornar un poco más intenso, porque el domingo esperamos una jornada muy ventosa. En algunos sectores de nuestra provincia es muy probable que sea con intensidad de temporal, es muy probable que también que tengamos algún aviso de alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional con el tema del viento para el día domingo. Siempre, como decíamos, en todo el eje costero, las ráfagas pueden llegar a los 90, a los 80, 90 kilómetros en la hora, por ahí en algún momento también superando ese valor, pero eso sería principalmente para el día domingo. Viernes poca intensidad de viento y el sábado, como decíamos, con buenas condiciones, ventoso durante la tarde. ¿Zona de cordillera y zona centro de la provincia? Bueno, esa zona hoy viernes también va a estar bastante inestable, zona de cordillera también toda la nubosidad viene siempre desde ahí hacia la costa, así que ellos también tienen esta probabilidad de tener la inestabilidad de la tarde, algún chaparroncito, muy poca intensidad de viento, temperaturas bastante agradables, sobre todo en la zona del Garafate con lindas temperaturas. Nosotros hoy tenemos estimada, hoy viernes, alrededor de 16, 17 grados y ellos probablemente llegan a los 20, ¿sí? Tienen un poquitito más de temperatura en esta época del año. El fin de semana para ellos, sobre todo el domingo, es muy probable que también estén con viento, pero no tan intensos como en el sector costero. Bien, un resumen para Río Gallegos, por favor. Bueno, como no, entonces para nuestra ciudad arrancamos el fin de semana con un día con bastante nubosidad, nubladito, a la tarde algo inestable, un chaparrón por ahí puede llegar a caer, buena temperatura para hoy, 17 grados, el viento leve a moderado por ahí durante la tarde. Mañana sábado ya empieza a aumentar el viento, para la idea es tener un domingo muy ventoso, sobre todo durante la tarde. Mañana el viento estaría del sector oeste-noroeste y el día domingo, ahí me había olvidado de comentar, que probablemente va a rotar al sudoeste, por eso la temperatura va a bajar para el domingo. Es decir, sería un día ventoso y con una temperatura que no va a superar los 15 grados para el día domingo.